Y aquí vamos, Percho, Quechali y Marlene Díaz, Ciudadanos Empoderados, o la Brigada. Y a seguir repartiendo juguetes. ¿Qué anda, Percho? ¿Cómo te sientes? Muy bien, muy contenta. Es una experiencia realmente muy, muy bonita el poder estar aquí con todos ustedes y ver este tipo de comunidades. Es bonito ver la alegría en los ojos de los niños y ese brillito tan especial que te conmueve. La verdad que sí, es muy bonito el poder dar un granito de lo mucho que uno tiene, el poder ver tantas sonrisas. Quizás, este, el otro cuenta de que al ver todo eso, tienen más, muchas veces más que los uno me merece. Que hay tanta gente tan olvidada, tan sola, que nadie los ha ayudado, que nadie nos pega a verlos. Miren nada más la situación, cómo viven. En verdad es triste ver la situación en la que viven y es bonito el poder ayudar. Es bonito el ver que sonríen, el ver que con una pelota los haces cambiar su día. Los haces disfrutar un ratito y ver que sí puedes hacer feliz a alguien. Contan simplemente una pelota, ¿verdad, Percho? Exacto, es lo más bonito. A veces creo que nos quejamos tanto de muchas cosas y no prestamos atención al mundo real. Que hay zonas en las que a veces sí están peor, entonces es muy bonito poder ayudar. Esa es mi perspectiva. Sí, la verdad, como dice Percho, a veces nos quejamos que sí, porque no nos dejó salir el papá o la mamá. Que no me compró el iPhone. Que no me compró el iPhone. Que se fue el internet, digo, yo a veces me quejo mucho por eso, que se me vaya el internet. Son cosas tan absurdas realmente. Mínimas comparadas a esto. Porque esta gente fue feliz con una pelotita, con un carrito. Y cuesta tan poco económicamente y recibes tanto con esa sonrisa que no importa. No importa el estar el día 25 en vez de estar ahí en tu casita entrepiernada, ¿verdad? Bajo las cobijas. Bueno, tú no, porque estás soltera. Pero estar aquí no lo cambió por nada. Día 25, el día que sea, es la mejor satisfacción que pudimos ver recibido. De hecho, este es un llenado de corazón muy bello. Es mi primer 25 de diciembre, sí, estoy realmente contenta. No lo cambiaría por nada. Y los que vienen, ¿verdad? Porque no lo vamos a dejar de hacer. Los que vienen, venga. ¡Órale, ya dijiste! Aquí vamos a tener luego, Rosa. Ya está, somos Fercho, Divi, Díaz, Marlene Díaz, Ciudadanos Empoderados.